No, no, no hombre No, no Antes era ese, pío y ese Mira la cola, pida, ahora Mira la cola, pida, ahora Mira la cola, pida La perna, ¿no? Y este es más negrito Este no fue el que dio examen, pues No, es el culo de la madre El culo de la madre El culo de la madre ¿O estás al menos? El culo de la madre ¿No? ¿Cuál es el seguro que está trabajando? ¿Cuál es el seguro que está trabajando? ¿Y lo llevo? ¿Tú bien? Roswell Me acuerdo, poli 23-1 ¿Cuál es el seguro? ¡No, poli 6! ¡Está llegando! Ahí sale, ahí sale ¿Cuál es el 8? Salió el chino, tu caballo ¡23-1 A esta inverno.